¡Cantando la alegría de vivir, venenos a la casa del Señor! ¡Cantando todos juntos como hermanos, y dándenos los caminos hacia Dios! ¡Cantando todos juntos como hermanos, y dándenos los caminos hacia Dios! ¡Cantando todos juntos como hermanos, y dándenos los caminos hacia Dios! Muy buenos días queridos hermanos, hermanas que nos visitan a través de la página de Facebook. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos nosotros los católicos, desde la Iglesia de San Carlos Borromeo. Estamos en el Ministerio de Sentinelas del Evangelio, hoy en el Blue Room, y bueno pues estamos reunidos para compartir este tema. Este tema que es algo que los católicos debemos de saber por las confusiones que puede causar. Primeramente vamos a ver que nosotros la Eucaristía la tenemos como el alimento principal que tenemos en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. En nuestra vida privada, en nuestra vida en común, todos necesitamos alimentarnos, todos requerimos del alimento para sobrevivir. En la vida espiritual, pues todos necesitamos también de la Eucaristía para mantenernos con esa vida en comunión, en relación espiritual con Cristo nuestro Señor. Tenemos en la Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 46, esta expresión o esta enseñanza de Jesucristo que nos dice, Yo soy el pan de vida. Cristo es el pan de vida, entonces hay que alimentarse de Cristo porque Él es el único camino que nos mantiene de pie en esta vida. Si no nos alimentamos de Cristo, entonces la tristeza, la angustia, los problemas, pues nos van a aniquilar, van a estar sobre nosotros y van a ir deteriorando, van a ir minando nuestra vida espiritual. El pan de vida es también un compromiso para nosotros. Es un compromiso que San Pablo nos viene a remarcar en su carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 26 al 28, San Pablo nos habla de una manera muy clara y directa de cómo debemos nosotros de comer o recibir este pan de vida. Una sentencia muy fuerte ahí, ¿verdad? Que cada uno examine su conciencia antes de proclamar la muerte del Señor. Por eso, aquel que recibe de manera indigna la Eucaristía, está recibiendo su propia condena. Para aquellas personas que dudan de la Eucaristía, pues ya los apóstoles la creían. San Pablo nos está diciendo en esta carta a los Corintios que el que la reciba de manera indigna, pues está recibiendo su propia condena. Entonces, debemos de ver que la Eucaristía no es solamente el pan de amor, sino también es un compromiso para tener esta convivencia con las cosas de Dios. No es posible, es algo que escribí aquí en esta parte, lo único que vamos a ver, dice, no es posible que una persona que se alimenta del Señor viva estancada en el pecado. Eso sería contradictorio y antitestimonial. Una persona que vive en pecado, pues no puede recibir la Eucaristía. Y esa es la razón por la que la Iglesia, como administradora de los sacramentos, pues proclama y defiende esta parte, la de quienes pueden y quienes no deben recibir la Eucaristía. Para esto nosotros tenemos dos grupos de personas. Tenemos un primer grupo de los que pueden recibir la Eucaristía, pero no quieren. Y hay otro grupo que quiere recibir la Eucaristía, pero no puede. Y también estos grupos a su vez se dividen en subgrupos. Tenemos aquellos que pueden recibir la Eucaristía, pero no quieren. Algunos porque no quieren cambiar su vida testimonial. No quieren dejar, pues, lo que los aleja de recibir la Eucaristía de manera digna. Ese es uno de los grupos que tenemos. Hay muchos, ¿verdad?, que no quieren convertirse, no quieren recibir el otro sacramento de la confesión, o no quieren practicarlo, no quieren vivirlo, y por eso se viven, o por eso se privan de la Eucaristía. Estos no están dispuestos a vencer obstáculos, a ordenar su vida conforme a la palabra del Señor. Y tenemos el otro grupo que les menciono. Los que quieren y no pueden. ¿Quiénes son estos que quieren y no pueden? Pues tenemos también ahí otro subgrupo, o tenemos una parte de gente que quiere y no puede. Aquellos que, por problemas de salud, por problemas de ubicación, por enfermedad, por privaciones, quieren recibir la Eucaristía y no pueden. Algunos la reciben a través de los ministros extraordinarios que se las llevan. Algunos no la pueden recibir porque están en comunidades muy alejadas, donde no tienen misa, donde no se celebra la misa continuamente, o no hay un sacerdote que les consagre el cuerpo y la sangre y que les proporcione la misa. Son personas, ¿verdad?, que quieren recibir la Eucaristía y no pueden. Y tenemos el otro grupo, el otro grupo que aquellas personas, y yo creo que es el que le interesa bastante a la gente, ¿verdad? Aquellas personas que han contraído un segundo matrimonio y que no pueden recibir la Eucaristía. A estas personas no les está cerrada la participación en la Iglesia. Todas estas personas pueden asistir a la Iglesia, pueden estar en la misa, pueden ser inclusive predicadores, pueden ser personas que nos ayuden en los ministerios a compartir la palabra del Señor, pero no pueden totalmente recibir los sacramentos, en este caso la Eucaristía. ¿Por qué? Porque caerían en esta categoría. Sería contradictorio que recibieran la Eucaristía porque están en pecado y su testimonio pues no avala que puedan recibirla. ¿Qué tenemos para ellos o qué se puede hacer para ellos? ¿Y qué está haciendo realmente muchos de ellos en esta situación? Pues están recibiendo lo que llamamos la comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Pues recibir el cuerpo, la sangre de Cristo, de una manera espiritual. Entendiendo también que recibirlo de esta manera no es un sustituto, no es tampoco un premio de consolación, no es tampoco una opción para aquellos que pudiéndola recibir no la recibamos. Esto es una manera de que estas personas se pongan en comunión con las cosas de Dios, que lo reciban de esa manera espiritual y lo dice precisamente la misma oración que se hace de la oración espiritual, que se dice ven al menos espiritualmente a mí y como si estuvieras en mí, pues sigue conmigo y no te alejes. Entonces la comunión espiritual no se puede dar en estos casos porque se caería en esa confusión que induciría a muchos al error porque tenemos como una revelación del amor de Dios en el matrimonio que es indisoluble. O sea, si el matrimonio se rompió o si su primer matrimonio se rompió, pues automáticamente no puede volver a casarse. Se casó, pues se va a obtener de la Eucaristía y va a tener la opción de la comunión espiritual. La comunión espiritual a su vez la podemos dividir en dos partes. Es la manera de comulgar efectivamente con Cristo cuando lamentablemente no se está en condiciones de recibir la comunión sacramental. Esto no puede ser considerado como un equivalente sacramental por una persona que puede arreglar su situación y comulgar como corresponde. O sea, de nuevo, ¿verdad? No podemos tomar la comunión espiritual como un equivalente a la comunión sacramental. Entonces nos queda esta opción. Esta forma, pues no la debemos de tomar como un tapa conciencias o como un premio de consolación. No, es una manera de nosotros acercarnos. Ya la iglesia, ya el mismo Papa actual, Papa Francisco, pues ya se ha pronunciado en este sentido con las personas que no pueden comulgar, pero que están dentro de la iglesia y que pueden seguir estando y sirviendo en la iglesia. No debemos de confundir la palabra no comulgar con una excomunión, ni lo mande Dios, ¿verdad? Ese es algo totalmente distinto. Cuando hablamos de excomunión, hablamos de alguien que se aparta de la iglesia o que la iglesia está condenando. Pero en el caso de privarse de la comunión, pues es simplemente no poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo de manera sacramental. Para finalizar, ¿verdad? Pues tenemos que ya que no se puede comulgar sacramentalmente, se le pide al Señor con toda humildad, venga a nosotros espiritualmente. Esta es una oración profunda y confinada en Cristo nuestro Señor, que Él sabe, Él conoce de nuestro dolor y por ello nos fortalece para seguir sirviendo con una conciencia tranquila y con un ánimo renovado. Así es de que, hermanos católicos, aquellos que puedan recibir la comunión sacramental, pues sigámosla recibiendo de manera digna. Aquellos que se están privando, pudiéndola recibir, pues arreglen, corrijan su situación. No podemos dejar de alimentarnos, así como no podemos dejar de comer, así como no podemos dejar de bañarnos, pues hay que practicar los sacramentos. Muchas gracias. Gracias. Estamos cada domingo aquí en San Carlos Borromeo, en el Salón Azul, de 8 de la mañana a 12, los martes en el Salón Número 7, de 7 a 9 de la noche. Y estamos también en otras parroquias, pueden visitarnos, pueden ver los lugares donde estamos en Facebook y ahí pueden ver las direcciones donde estamos. Y también, si quieren que algunos de estos temas los compartamos en sus parroquias, pues con mucho gusto comuníquense, dejen un mensaje, hablen aquí a las oficinas de San Carlos y con mucho gusto vamos a compartirles los temas de Sentinelas del Evangelio. Que tengan un bonito día. Padre, sé que se acerca el tiempo en el que me tengo que ir en este mundo. Por eso, voy a empezar mi vieja en Jerusalén, con mis discípulos y apóstoles. Discípulos, vayan a Somalia y consigan un lugar en donde podemos morir. ¡Qué alegría saber que tengo unos discípulos que también quieren llevar a los demás las palabras de mi Padre! ¡Señor! ¡No quisieron recibirnos! ¡No quisieron recibirnos! ¡No quisieron recibirnos en Samaria! ¡Puerte supiéramos que íbamos a Jerusalén, que se pusieron todos los sabrones y vamos a ganar un lugar donde podemos morir! ¡Quieres, Señor! ¡Que hagamos bajo el fuego del cielo! ¡Care con ellos! ¡No! ¡La venganza no es! ¡No le agrada a mi Padre! ¡No, Señor! ¡No, Señor! ¡No, Señor! ¡No, Señor! ¡Sigamos nuestro camino! ¡A otra área! ¡No, Señor! 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 Las zorras tienen madrigueras, los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde repinar la cabeza. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Así lo haré, pero primero déjame ir a enterrar a mi Padre! Deja que los muertos entienden a sus muertos Tú, ve y anuncia el reino Cuando un niño llamado Juan Diego Estaba cruzando las montañas del pequeño El sol, Atenas despertaba Y los pájaros callaron alimemente Más que otras veces Cuando Juan Diego iba en camino a la Santa Misa Oyó una voz ¿Qué oíba? Que no soy el único que anda en estas montañas Parece que estoy soñando Juan Chiquito, pequeño, ¿a dónde vas? Oye, está bien loco Oye, la Santa Misa de mi nieto ¿Sabes quién soy yo? No, y no es el señor Soy la madre de Dios, la vieja de Dios ¿La madre de Dios? ¿Qué estoy en el cielo? Quiero que se me hagas templo aquí Sobre este monte Donde yo pueda vivir cerca de usted Para marcar por su vida, señor Qué bonito Qué bonito deseos tiene, señora, niña, mía Ve a esta ración Donde vive el señor obispo de México Y tiene mis deseos Dile que quiero ser aquí En el CPEA Y que mi nombre es David M. Guadalco Sí, tío Con mucho gusto, Laura En el balance Quiero hablar que no tenga vida Perdone que le interrumpa, señor Pero hay un libro Dice que le trae un mensaje Un mensaje Para mí ¿De quién es el mensaje? Dice que es de la madre de Dios ¿Qué has dicho? De la madre de Dios Sí, señor Dice que es de la madre de Dios Pero yo personalmente creo Déjalo pasar Lo quiero ver Pobrecitos Son tan panociosos Y a veces tienen unos ojos Tan panociosos ¿Le puedo ayudar en algo? ¿He todo visto? Le traigo un recado De la señora del cielo Y la he visto esta mañana Cuando venía la santa misa Pues me ha dicho Que ella es la madre de Dios La misma señora Me le dijo Bien clarito Clarito que me lo dijo Soy la madre de Dios ¿Iba vestida de astro blanco O lo soñaste? No, no, no Yo no la soñí Este en verde pasó Ella iba vestida de rosa Con su manto verde Como una princesa azteca Bellísima y cubierta de estrellas Y sus ojos son dulces Como la tenera de una madre Y su voz Es una temblura Es cálida Como la tenera de una madre Y bien dicho ¿Qué quiere un templo? No hay que pelear Un templo Pero eso no se hace en un día Posiblemente puede regresar otro día Y así hablaremos No, no, no Tata La señora del cielo Quiere que su merced Ya lo tenga Para vivir con nosotros Amarnos y protegerlos Mira En que te creo Pero hay algunas cosas Solo Si te creen en el Anda Y que Dios te bendiga Y ese mismo día Juan Diego regresó a la montaña Del Tepellar Para contarle De su visita A nuestra madre santísima Con el bobisque Señora, niña, niña Voy a ver al padre Pero él no me cree Juanito Mañana por favor regresa Y dile mis súplicas Si, niña Con mucho gusto hablar En el tan grande Que la persona Mi hijo Que orina Y la gente Como yo No Es así Hay que responder No piensas Que puedo mandar A mis ángeles O a un mensajero Pero sé Es el primer Por tu Por tu fe Que no es el niño Por tu nobleza Y amor a los demás Por no vos Leíte lo dicho Que no es el niño En Tepellar Si, niña Con mucho gusto hablar Juan Al regresar a su casa Se le hizo extraño Al no ver a su tío Juan Bernardino Esperándolo en la entrada Del patio Como era de costumbre Y al entrar a las chozas Vio a su tío Casi agonizando Ese tiempo Había epidemia De viruela Y no había curación Anciento Juan Digo que amaneciera rápido Se fue por el cura En la mañana Y de pronto Oyó una voz Juanito Mi pequeño ¿Por qué estás Y no pones Por tu camino? ¿Qué tal de mi señora Mi hija? Es que mi Dios Está bien Tengo que llevar El pueblo Para que lo pones ¿Por qué te acudas? Yo no soy tu madre ¿Qué no te dicen Que estoy aquí Para más Y detenerlo? Si, niña Pero mi hijo Está bien y grande Después compro Estos mil cerdos No, ya sé Yo personalmente Me encarga De tu tiempo Ve en relación Para el mismo Subra esta pestaña Y encontrarás Muchas cosas Por todas las cosas Para que lo hagas Sí, niña Fue mucho Un postulón La señora Me ha dicho ¿Te querés invitarle el chero? Voy a callar Muchas cosas Pero yo voy Y vengo todos los días Y solamente miro El chero es de mi tibilo Y lo sabe el chero Está en pilono Pero la señora Me dijo Que aquí Las voy a callar Y se dijo Que hay camino Aquí las tengo que callar Oh, acá están Y están ricas de cheras Voy a cortar las manos Y a la señora El chero Ya está Ya Juan Regresa con sus manos Llenos de rosas Y ya Aquí está Levántela con el obispo Y dile que estaría señal Y le manda a la madre de Dios La vieja que lo va a dar Sí, niña En el palacio Ahí viene El chero Mire, hijo Fue mejor que me fueras a la casa El obispo está durmiendo Y no te recibirá ¿Quieres que le dame un templo a esta señora? El obispo no es ningún carpintero No se tiene nada Si el tanto está dormido Quiero esperar La señora de Chilo Me dice Que yo Personalmente Se da Yo sé que me da No se tiene ningún carpintero La señora de Chilo Aquí me digo Que se lo diga No se tiene nada ¿Qué pasa aquí? Déjenla aquí Este envío dice Que le trae la señal Y insiste dársela a usted ¿Es cierto, Juan Diego? Trae la señal Sí, está Aquí en mi cima ¿Cómo iba vestida esta vez Tu señora, Juan Diego? Iba vestida de rosa Con su manto verde Como una princesa estética Y su piel es morena Y dice que es la vida De Guadalupe La madre de Dios Esta es la señal Juan se acerca Y al extender Su tilma Cayeron muchas rosas Al suelo Y la imagen De nuestra señora De Guadalupe Quedó plasmada En la tilma De Juan Diego Quedando como nuestra Reina de México Y emperatriz De las Américas Y las Filipinas Viva nuestra Madre Santísima De Guadalupe Viva Cristo Rey Este es un acto de fe ¿Cómo te llamas? Margie Cázares Aquí estamos En la parroquia En San Carlos Borromeo Entrevistando a Margie Cázares Ella es Bueno También pertenecía Al ministerio De Guadalupano Allá en el George Brown Ahora la tenemos Aquí de visita A Margie ¿Cuál es tu experiencia O cuál fue tu experiencia En el George Brown Este En el ministerio De la Virgen de Guadalupe? Acá mira Para empezar con esto Te voy a decir Yo soy guadalupana Y vengo de la iglesia De San Carlos De la iglesia San Marcos Me fui de San Marcos A la iglesia De San Benedito De Abad Que está por la White Heather Y la Westwick Way Estuve en la arquidiócesis Trabajando por cuatro años Que empecé En el 2011 Y terminé En el 2014 Fui tesorera De la Asociación Guadalupana Y fui presidenta De la Asociación Guadalupana Fue una experiencia Muy buena Para mí Fue algo Imaginable Fue algo Divino Para mí Ok Margie Y dime ¿Qué Que te trajo aquí Hoy en este día Visitando la parroquia De San Carlos Borromeo Con el padre Miguel Solórzano? Lo que me trajo acá Fue mi sociedad Guadalupana De San Benedito Me invitaron Que viniera a ayudarles Y tenemos Un 90 por acá Y este Supuestamente Para recaudar fondos Para la Asociación Guadalupana Y para la sociedad Guadalupana De mi parroquia Y a eso vino Como voluntaria Desde un principio Cuando yo empecé A trabajar Con Radio María Me introducieron Por el padre Jesús Lizalde A Radio María Y ya llegué yo A la Asociación Guadalupana Ok Te gustaría Invitar Este año Que viene Ahora en diciembre Este A que vayan A George Brown A participar Como voluntarias O este Que vayan Y al evento En el George Brown De la Virgen de Guadalupe Claro que sí A nivel Arquidióceses A nivel Digamos Es algo Digamos Algo mundialmente Porque la La Virgen de Guadalupe De lo que yo tengo Entendido Es algo A nivel mundial ¿Verdad? Porque se celebra En todos los continentes A la Virgen De Guadalupe Toda la gente Que supuestamente Venera A la Virgen De Guadalupe Está invitada Y por el momento Le voy a hacer La pregunta A Pablo ¿Verdad? ¿Cuándo es la celebración? Para hacer la invitación No tengo No sé todavía ¿Cuándo es la celebración? Pero ojalá Que ya sepamos pronto Cuando va a ser la celebración Esto es algo Que digamos Es una dimensión De unas 4 mil 6 mil personas Que llegan A George Brown Hay una procesión Que empieza En el centro De Houston Y en esa procesión En el tiempo Que yo serví Llegaban de 30 a 35 grupos De danzantes Y matachines A las sociedades guadalupanas Como otros grupos Digamos como Pro-Life Digamos como Unseed Los Caballeros de Colón Traemos también Los Heraldos del Evangelio Hacemos una invitación A nivel arquidiócesis Para todo el mundo Que venga a hacer Esta celebración Con nosotros Margie ¿Y para cuándo es la fecha En que es La participación De la Virgen De Guadalupe En el George Brown? Eso es lo que acabo De decirte Que no No sé todavía Cuando es Y para eso Necesitamos comunicarnos Con el señor Pablo Guzmán Él es el presidente Ahora Y él es el que tiene Esa información Bueno Entonces esperamos Hermanos y hermanas La información Del señor Pablo Y están invitados Este diciembre Para La Virgen de Guadalupe En el George Brown Nos despedimos Con Margie Cáceres Y siempre Diciéndoles bendiciones Así es A todo mundo Que Dios los bendiga Gracias Margie Cantando la alegría De vivir Venemos a la casa Del señor Luchando Todos juntos Como hermanos Con de los dos caminos Hacia Dios Y entre los dos Somos gracias Amén Amén Amén